El buen cuidado de una vivienda hace que la inversión que una familia hizo con esfuerzo y dedicación aumente. De esta manera podrá venderla a buen precio si desea cambiar de residencia o invertir en nuevas propiedades. Cuando se asigna un precio a una vivienda usada, se tiene en cuenta el estado de conservación del inmueble y de las áreas comunes. En cuanto al mantenimiento, se recomienda tener en cuenta el estado de la pintura de las paredes. Eso es un ejercicio que debe hacerse con frecuencia porque eso nos va a permitir no solamente sentirnos en un espacio agradable, cómodo, libre por ejemplo de humedades, de hongos, no perjudicial para la salud de los niños, de las personas que viven ahí, sino también que la vivienda se mantenga en un buen estado. Las instalaciones hidráulicas y sanitarias deben revisarse periódicamente. Si la vivienda es usada, cambiarlas, ajustarlas, que funcione bien, que cuando la persona potencial comprador venga a ver la casa, pues abra la llave y esté funcionando adecuadamente, que no vea goteos. Todo eso ayuda a que en el momento de negociar el precio de la vivienda, la persona sienta que lo que va a pagar realmente está acorde con lo que está comprando. La fachada de la vivienda es uno de los indicadores más importantes para la valorización del inmueble. Cuando las fachadas en los barrios están bien pintadas y están bonitas, da gusto ir a ese barrio, da gusto caminar por ahí. Lo mismo deberíamos hacer con nuestro hogar. Sentirnos que es una casa linda por dentro y por fuera y que la gente que pasa la ve, la admira, la observa y eso ayuda en el proceso de valorización. Antes de remodelar es recomendable que acude a un profesional para revisar la viabilidad de las mejoras. Si compró un inmueble con posibilidades de ampliación, debe seguir las indicaciones del proyecto de crecimiento que fue entregado por la constructora.